CJ, negro pajero, en donde te encuentras, necesito hablar contigo urgentemente Joder, ya llevo caminando 5 horas, y aún no encuentro a ese bastardo Y encima de todo, aquí hace un calor de la gran puta, y no tengo ni una barra de señal para llamarlo Pero que otra opción tengo? Joder, intentaré llamarlo de todas formas ¿Pero qué chingada? ¿Qué putas quieres más percutero? CJ, ¿estás en un helicóptero? Si, hoy te regreso a los santos, ¿algún problema? No, pero quería hablar contigo urgentemente Oye, CJ, ¿sigues allí? Mierda, de seguro que quería cobrarme algo, jajajaja CJ, respóndeme CJ, CJ, ¿estás allí? Mierda, ahora que me acuerdo, hoy es el video de preguntas y respuestas, ¿verdad? Ah, joder Esperen un momento, ahora que me acuerdo, yo soy Master Lockendo, y soy el administrador del juego Ahora vuelvo A ver, a ver En donde está mi casa, debe de estar por aquí, veamos Ah sí, aquí está Bueno, amigos de Youtube, nos vemos en mi casa Solo déjenme teletransportarme Bueno, adiós Pero que caraj mierda Maldito teletransportador de mierda, ayúdenme, no quiero morir Joder, ¿cuál es el truco del paracaídas? Me lleva la gran puta, se me olvidó Aguarden, oh sí Caeré justo en la piscina Pero qué suerte Estoy bien, no se preocupen Solo me había dislocado la polla Ja 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 ja, pero ahora sí, al grano vamos con las preguntas de mierda Pero antes voy a sentarme ya que, ni loco haré el video estando parado Bueno, que vengan las preguntas ¿Has pensado alguna vez en abandonar el canal o mejorarlo? Saludo desde Colombia Abandonar el canal, ni loco haría eso Pero si alguna vez yo deje de subir videos por más de 6 meses Es porque yo lamentablemente morí Pero no creo que pase eso Y con el tiempo iré mejorando el canal Siguiente pregunta ¿Harás algún directo? Tal vez, pero dentro de unos años Siguiente Pues, porque ya subí un video y allí están los links de todos mis mods Para los que no sepan, es mi video de especial de 5000 suscriptores Siguiente pregunta ¿Cómo conociste el locuendo? ¿Te crees pro o no? ¿Y qué Windows tienes? Conocí el locuendo gracias a un amigo en quinto primaria No soy pro, ni tampoco no Y tengo Windows 7 profesional Siguiente pregunta ¿Con qué programa editas los videos? Pues, nada más y nada menos que con Camtasia Studio 7 Sony Vegas me come toda la polla Pues mi canal se trata de comedia Lo que no y no de edición de video Siguiente pregunta Master Pajero ¿Me puedes decir cómo se llama tu personaje? Es que me gusta mucho XD Cuatro palabras Link en la descripción Siguiente pregunta ¿Eres bueno en la escuela? Yo no, XD Salúdame en tu próximo video Es que no te entiendo Escuela Primero déjame revisar esa palabra en mi diccionario Mentira Claro que sé que es la escuela Así le llaman a los clubes sociales en mi país Y pues sí, soy excelente Siguiente pregunta Oye, ¿puedes mandarme solicitud en Facebook? Tu madre Apenas si tengo tiempo para estar en Youtube Y ahora para revisar el Facebook No, ni madres Siguiente pregunta ¿Por qué CJ Jr. es tan feo Mal educado Y tiene un poco de barba? No sé Vamos a averiguarlo Primero que todo Yo lo descargo porque no lo tengo XD Ahora vamos a extraer el archivo RAR Y procederé a abrir el archivo TXD con un programa Y listo Aguarden ¿Qué? ¿Este putito tiene la cara de Sweet? Ah ya entiendo CJ Jr. es una combinación entre Sweet y CJ Eso quiere decir que la verdadera madre de CJ Jr. es Sweet Al carajo Siguiente pregunta ¿Qué te gusta del loquendo? Definitivamente lo que más me gusta del loquendo Es hacer reír a las personas Siguiente pregunta ¿Qué haría CJ si aterrizara un helicóptero o avión arriba de su casa? Pues para los que no sabían Hay un helicuerto arriba de mi mansión Así que los helicópteros pueden aterrizar allí Al parecer CJ ya llegó a los santos Siguiente pregunta Cuando empezaste a subir videos tuviste otras ideas que subir pero elegiste hacerlos del GTA San Andrés Si invitarías a un loquendero para uno de tus videos ¿Cuál sería? ¿Y por qué tu esquina parece muy poco? Cuando empecé mi canal tenía pensado en subir otras cosas con loquendo como caricaturas y esas cosas pero luego decidí que solo sería de San Andrés Si invitar a un loquendero para hacer un video sería controlencio 911 porque combinaríamos la buena edición con el buen loquendo para crear una obra maestra XD y mi esquina parece muy poco porque yo quiero y que putas Siguiente pregunta ¿Cómo te sentiste al empezar a subir videos a Youtube? Me sentí un poco decepcionado porque el primer video que subí tardó aproximadamente dos meses en llegar a las mil visitas y consiguiendo así 35 suscriptores Pero no me rendí y seguí subiendo videos Siguiente pregunta ¿Riders saldrán tus videos futuros? ¿Se verían mejores tus videos no? Pues si, de ahora en adelante estaré sacando más a los personajes en mis videos Siguiente ¿Cómo haces para meter muchos mods sin que te salga GTA dejó de funcionar? Y saludos xddd ¿Te refieres a esto? Perfecto Otra vez nooo Joder, que bueno que no estaba grabando video para Youtube porque si no, me pongo como la gran puta Siguiente pregunta ¿Puedo aparecer en el video? Esa es una excelente pregunta No Mi pregunta es ¿Por qué el tío gilipollas es blanco y CJ es negro? Muy fácil, eso es porque CJ proviene de una mina de carbones y el tío gilipollas fue un accidente de laboratorio Siguiente ¿Master Loquendo harás un especial de navidad? Claro que si, y ya tengo algunas ideas para hacer el video Siguiente pregunta ¿Qué vas a hacer cuando llegues a los 100.000 suscriptores? Me voy a suicidar en un directo Nah mentira, para el especial 100.000 subs, voy a enseñar mi verdadero rostro Siguiente pregunta ¿Alguna vez te pasó que estuviste horas editando un video y el editor puso error? Pues, si, una vez hice un video, se iba a llamar, CJ aprende a conducir, y lo hice en Camtasia Studio 8, pero siempre me daba error al renderizar, y 11 horas de trabajo se fueron a la mierda Siguiente pregunta ¿Pensaste subir Sims 4? Pues, a pesar de que es mi juego favorito, no pienso subir videos de los Sims 4, al canal Siguiente pregunta ¿Eres sexy? ¿Y por qué Raider casi no aparece en tus vidrios? Soy muy sexy, y además soy Mr. Universo Y Raider no aparece en mis vidrios, porque son nevados y no se puede ver una puta mierda del otro lado XD Siguiente pregunta ¿Cuál es el video tuyo que más te gustó? Definitivamente es el de CJ compra un negocio, ese video me hizo cagar de la risa varias veces Siguiente Si no hubieses sido youtuber, ¿qué hubieses sido ahora? Si nunca hubieses sido youtuber, ahora mismo estaría haciendo esto Y ustedes ya saben que más XD Siguiente pregunta ¿Qué prefieres, consola o PC? Pues, PC sin dudarlo Siguiente Oye Master, ¿Cuáles son tus pasatiempos favoritos? Saludo desde Colombia Mis pasatiempos favoritos son Escuchar música, hacer ejercicio, hacer videos locuendo, y ver videos en Youtube Siguiente ¿Te afectan los comentarios haters? La verdad no, ya que son pocos Siguiente ¿Qué haces, después de grabar un video? Obviamente editarlo Siguiente Si te ofrecen un millón trescientos cuarenta cinco dólares por saltar desde el edificio más grande de San Andreas ¿Lo harías? Saludo desde Chile Ni mierda, ni que estuviera tan necesitado Esperen un momento, pero si lo estoy Pero que carajo estoy haciendo con mi vida Siguiente pregunta ¿Eres virgen? Siguiente pregunta ¿Cómo te sientes después de ya tener más de 70k suscriptores? ¿70 kilos de suscriptores? Pues se siente fantástico Que yo sepa ya estoy en el top de los cinco youtubers con más suscriptores de mi país Siguiente pregunta ¿Juegas mucho? Y si así es, ¿cuáles son los juegos que más usas? Si, cuando tengo tiempo juego aproximadamente cinco horas Y juego los Sims 4, o Super Smash Bros Brawl Siguiente pregunta ¿Qué te inspiró para entrar al locuendo? Me inspiraron algunos otros loquenderos Y también me inspiró Pokémon Así es, Pokémon Ya que me dio la idea de dejar cada video en continuación Pero eso sucedió hasta cuando tenía mil suscriptores ¿Tienes un loquendero favorito? Si, la verdad nunca me pierdo los videos de Trollencio 911 Alevera Loquendo, o Njuregen Siguiente ¿Mostrarás tu cara? A los 100.000 suscriptores, papu ¿Cuántos tíos gilipollas se necesitan para cambiar una bombilla? 47 Siguiente pregunta ¿Qué edad tienes? ¿Y, quién es tu youtuber favorito? Tengo 16 años, y mi youtuber favorito es Daniel, mejor conocido como el canal Dallas Review Siguiente pregunta ¿Cómo te propusiste hacer videos locuendo? ¿Y por qué te motiva hacerlo? Me propuse hacer videos locuendo para hacer reír a la gente Y lo que me motiva a hacerlo es la cantidad de gente que los mira Siguiente pregunta ¿De qué país eres más terloquendo? ¿Qué? Bueno, soy 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 Joder, soy de Guatemala Suscríbanse, compartanme las bolas, etc Saludos a Jairo Centeno XT Lautaro Neuen, el gameplayero de Avila Pedro Torres Santi y Castillo Brian Carrascal The Games HD Valentina Villa Sebastián González Guerrero 950 Josué Antonio Tofi Sayaman Axel DG Julián Celis Diamante Games JohnnyOzGloria180 Y finalmente saludos a Ángel Muñoz Hasta mi siguiente video Chao